Hola y bienvenidos a Setas del Cantábrico, el canal de YouTube dedicado a la micología y al increíble mundo de los hongos. Bueno, pues mirad, a pesar de la sequía que hay este año, que es terrible, hoy martes 18 de abril, hemos conseguido coger un puñado de la tan perseguida y buscada seta de primavera, la seta de San Jorge, seta de abril, lanzarón, perrechico, blanca, de todos los nombres, calocibe, gambosa. Bueno, vamos a empezar a describirla por la forma. Ahora, como veis, al principio cuando es pequeña, el sombrero es hemisférico, incluso más hemisférico que este, y se va haciendo convexo, hasta hacerse plano convexo con la edad, casi extendido. Las láminas. Las láminas de esta seta son arnatas, es decir, nacen en el sombrero y van hasta el pie, mueren en el pie, con un ligero escote, con una ligerísima muesca. Van desde aquí hasta el pie, se incrustan en el pie. Como veis son de color blanco cremoso y la esporada, el color de la esporada en masa es de color blanco. El pie, el pie es cilíndrico, como veis, cilíndrico y suele terminar en un ligero bulbo, pero a veces poco definido. El olor es, como veis, el olor, bueno ahí no lo podéis ver, es muy intenso, se dice a harina, bueno eso es un poco difícil de explicar, porque harina se refiere a los antiguos molineros, cuando molían harina en los molinos, no a la harina que tenemos en casa en una bolsa. De olor fuerte e intenso a harina, así encontraréis en las guías. El sombrero, el color, como veis, es de color blanco cremoso, puede ser un poco más blanco, incluso también más ocre, con la edad. Esta seta, la encontramos siempre, tiene preferencia vasófila, es decir, terrenos calizos, calares. Salen prados, praderías, pastizales, bordes de caminos, pero siempre con tendencia, o sea, el terreno tiene que ser calar, casi siempre, cien por cien, de las veces. Salen, le gusta mucho la compañía de los espinos, de las especies del género crataegus, espinos, de las argomas, que son especies del género ulex, también le gusta estar y nacer bajo ellas. Vamos a ver con cuál la podemos confundir, que eso es lo importante. Hay dos especies peligrosas con las que se puede confundir. Una es el Inosperma erubensens, que también sale en primavera, también sale en terrenos calares, pero que tiene colores rojizos en la carne al manipularla o con la edad, pero que cuando es joven es de color muy parecido a este, puede ser de color prácticamente igual, y sale en los mismos sitios. Inosperma erubensens, muy tóxico, incluso mortal. Como os decía, el Inosperma erubensens, que puede ser mortal, tiene la carne rojiza y las láminas, pero con la edad o al tacto. Puede pasar bastante tiempo de joven teniendo este aspecto blanquecino. Y una cosa muy importante, la esporada del Inosperma erubensens es de color ocre. La esporada del calocibe gambosa, blanca. Por lo cual lo que tenéis que hacer, si tenéis dudas, es quitarle el pie a la seta y poner los sombreros a esporar sobre una superficie blanca y negra, mitad y mitad, y dejarlo unas cuantas horas o una noche entera y así sabéis el color de la esporada en masa. Y eso os podéis sacar de dudas. Otra especie con la que se puede confundir, aunque es más bien de otoño, esta otra, es el Entoloma sinuatum, muy tóxica. Es más bien de otoño, pero yo la he fotografiado y la he recogido en Dovarganes en junio. Es otro. Se parece mucho a esta. Está el olor también, muy parecido a esta. Ahora bien, las láminas del Entoloma sinuatum son netamente escotadas. Se nota mucho que antes de llegar al pie hace un arco, un escote muy evidente. Y son de color rosa-salmonado, las del Entoloma sinuatum. Con la esporada rosa-salmonada. Pero esa característica solo se ve en los ejemplares cuando son adultos. Pueden pasar mucho tiempo de jóvenes, el Entoloma sinuatum, teniendo un color muy similar a esta. Ojo con ellas. Normalmente son de otoño, pero con las setas no se puede hacer uno mucho caso con las temporadas, porque algunas veces se dan condiciones de otoño en primavera y salen setas de otoño, y viceversa. Esas dos son las más peligrosas. Se puede confundir con otro calocibe, con otra especie de este mismo género. Calocibe constricta, que también es comestible, pero que tiene un anillo membranoso. Y que nace en sitios muy abonados, al lado estercoleros, muy nitrogenados. Hablaremos un poco de la gastronomía. Al ser una seta de sabor intenso y dolor intenso, yo creo que es más que suficiente hacerla al revuelto o al ajillo, sin más preparación. No hace falta nada más. Ahora bien, que quizás tengáis setas congeladas de un año para otro. Ya sabéis que cuando se congelan, pues hombre, aunque estén buenas, bajan un poco de calidad. Pues quizás con esas se pueden hacer algunas cremas o algo, porque tienen cremas rechameles, porque tienen sabor ese tan intenso. Pero estas frescas, simplemente a la sartén con un poco de ajo y perejil, suficiente. O con un poco de huevo revuelto también. No hace falta nada más, porque son muy intensas. Tiene propiedades medicinales, sí. Se utiliza como... porque tiene propiedades hipoglucemiantes, es decir, baja el nivel de azúcar en sangre. Por lo que se utiliza como antidiabética y antiepidética. Como curiosidad, os diré, bueno, que muchos la conoceréis. Tiene... claro, es que es muy perseguida esta seta. Tiene mucha presión recolectora. La han puesto... está puesta muy de moda desde hace muchos años. Cosa a la que han contribuido muchos cocineros. Y claro, más por los setales. Y hay gente que incluso palpa el suelo buscando los bultos, como canicas, que salen de la tierra y ya las arrancan. Pues no, así no se hace, porque así se esquilman los setales y se agotan. Yo he cogido este grupo y he dejado otras cuantas allí. He dejado un par de ellas grandes para que sigan esporulando y se multiplique. Y alguna pequeña para que crezca. No me ha llevado todo. No he ido con una azada y me lo he arrancado, que habrá gente que tiene ganas de hacerlo. Pues no, hay que dejar siempre alguna seta si no queremos que escaseen. Que cada vez son más difíciles de encontrar. Y cuando son difíciles de encontrar, valen mucho dinero. Vamos, hay veces que valen más de 200 euros el kilo. Si la temporada es mala, salen tarde. Calocibe, gambosa. El nombre, curioso. Bueno, calocibe. Calo significa bonito, bello. Y cibe, sombrero. Es decir, viene a decir sombrero bonito. Y gambosa también hace referencia a lo bello o lo bonito de la gamba, del pie. Como si fuera lustroso, bonito. Calocibe, gambosa. O sea, sombrero bonito, de pie bonito. Viene a significar. Bueno amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta. Gracias. 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 Gracias.